...una de las máximas referentes de la izquierda argentina, que ha hecho una pésima elección, pero tengo que decir, por lo menos, para lo que uno creía, yo esperaba un 6, 7 puntos. ¿Cuánto tuvo? ¿3 puntos? No, no, a nivel nacional 2,6, pero después con una... Salvedades. ...con una importante votación en legisladores. Sí, y también en la provincia de Buenos Aires, el pollo Sobrero, tuvo 700 mil votos, hizo una muy buena elección, pero la verdad que una dirigente... Colocamos un diputado nacional en la provincia. En la provincia, el chip y castillo un crack. Sí, entra rotativo, pero va a entrar Néstor Pitroler. Pero la verdad, no haber llegado a los 3 puntos, la verdad, para una izquierda que había sacado casi el doble en las elecciones pasadas, obviamente sintió el impacto de la fuga de votos hacia la ley, calculo yo. Ahora, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer ahora en el ballotage los militantes de la izquierda? Bueno, mirá, dos cosas. Primero, yo creo que hay que ver que el resultado este, ahora, como se dio vuelta, mucha gente está como pensando que el cuadro cambió. Y el descontento popular sigue, vos incluso lo escuchás, por más que más gente vaya a votar a Massa en esa encuesta, no es que aparece que hay una confianza en que viene todo para mejor, sino que la idea es, bueno, mirá, no quiero perder más, no quiero... ¿por qué? Y bueno, porque todo el mundo tiene el registro de que Massa es el que está en el Ministerio de Economía, llevando adelante el ajuste brutal que se viene desenvolviendo hace bastante tiempo. Entonces, el voto al oficialismo me parece que tiene varias vertientes. Una, el temor, por supuesto, a mi ley... Después un contenido emocional. Y otro que no tenemos que dejar de lado es también que ha habido un giro en la clase capitalista, en la clase patronal en nuestro país. Vos mismo podés verificar que durante muchos meses vos tenías a mi ley 24 por 7 en casi todos los medios de comunicación, dale que te dale, propagandizándolo, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien. Ante la posibilidad de que efectivamente pudiera ganar, bueno, también la patronal le dice, bueno, pero este señor que habla de esto, ¿nos va a garantizar a nosotros los negocios que hoy nos vienen garantizando a aquellos que vienen gobernando? Y en eso vale tanto lo de Patricia Bullrich como lo de Massa, que le significan garantías. Entonces yo creo que vos... Pero no te la jugás, no te la jugás. No, no, porque vos fijate, esto mismo del anuncio del 5G son negocios para las empresas de telecomunicación fenomenales. Entonces yo creo que ahí también hubo un alineamiento en que era una garantía mayor de llevar adelante las políticas de negocio, de saqueo, de superganancias que le viene garantizando el gobierno. Porque ojo, la crisis no es para todos, la crisis la viven los jubilados, que todos los informes económicos te indican que el nivel de achicar el déficit fiscal ha sido a costa de los jubilados, la crisis la pagan los asalariados con la inflación que viene liquidando los ingresos. Entonces, en este punto no es que tenemos dos opciones, que una es favorable y la otra es desfavorable. No ven ninguna opción como buena. No veo ninguna de las opciones como buena. Sin embargo, obviamente, como la situación es muy compleja, nosotros que somos serios nos vamos a sentar a debatir en plenario, vamos a hacer una conferencia en el caso del Partido Obrero y el resto de los partidos de Frente Izquierda están haciendo lo mismo y después nos vamos a sentar a debatir qué posición tenemos que adoptar. Romina del Pla, roja para Massa o roja para Milley? Tenés que jugártela por uno, ¿eh? No, no, no me voy a jugar por ninguno. Porque pasa lo siguiente, ambos han planteado, y lo vimos bien en el debate presidencial, que están sometidos al Fondo Monetario Internacional. Eso quiere decir que cualquiera de los dos que gane va a llevar adelante una brutal devaluación. En este momento está llevando adelante una devaluación encubierta Massa, que es el que está al frente del Ministerio de Economía. Milley, por supuesto, trae ese ajuste recargado que ya hemos denunciado sobradamente, pero cuidado, que nadie piense que con Massa la situación va a mejorar demasiado. Por eso me parece importante debatir qué vamos a hacer, pero lo primero es tener claro que gane quien gane vamos a tener que salir a enfrentarlos en la calle. Los que somos militantes, obviamente, vamos a resolver colectivamente la posición, por eso tenemos plenario este sábado, tenemos conferencia el 4 de noviembre, una conferencia nacional, en base a lo que se ha debatido colectivamente. Después, bueno, un votante, vos le podés decir qué es lo que te parece, pero después el votante hace lo que quiere. Lo que pasa es que también yo siento esto. Pero yo quería decirte una cosa, yo creo que, viste, la gente hace sus comentarios, no solo saca la tarjeta, explica. Creo que gran parte de lo que dicen unos y otros tienen razón. Ese es el punto que hace tan difícil la situación. Es verdad. ¿Te llevas bien con Miriam? Sí, sí. ¿Son amigas o no? No, amigas no, pero somos compañeras. Se pueden tomar un café juntas. Por supuesto. Muy bien. ¿La izquierda es de juntarse a tomar un café? No son de café ustedes. Sí, sí, compartimos muchos ámbitos de lucha. Uno, la verdad que son... Generamos muchos lazos. Además, vos no te olvides que militamos en la izquierda hace muchos años, a diferencia de los políticos capitalistas, no la pasamos saltando de un partido al otro, sino que... Siempre están en el mismo partido. En general, sí. Entonces, es un ámbito de compartir muchas cosas. Bueno, hay discusiones. Vos sabés que en la izquierda, por algo no somos un solo partido, por eso tenemos un frente de cuatro. Pero, bueno, la idea es de llegar a la mejor idea y a la mejor conclusión y por eso el frente único que es el frente de izquierda ha sido una gran conquista para nosotros. Se van a decidir en breve. ¿Cuándo vamos a tener una definición del arco de la izquierda? Mirá, nosotros hacemos nuestra conferencia el 4 de noviembre, así que... Ese día juega a Boca la final. Bueno, la vida es así. La vida es así. De ahí, bastante protestando por la fecha, pero... Hasta lo de la izquierda, que es el primer partido. ¿Qué vamos a hacer? Así la vida, pero... Bueno, vamos a tener ahí una definición colectiva y después con el resto de los compañeros del frente de izquierda estamos todos debatiendo porque obviamente la situación es muy compleja. Porque justamente lo que tenemos certeza... No sabemos quién va a ser presidente, pero tenemos la certeza que tenemos que salir a enfrentar el ajuste que cualquiera que gane va a llevar adelante. Así que, en función de eso también es que vamos a tomar una definición. Gracias. Gracias.